Llamamos a tus lobos Llamamos a tu lanza Llamamos a los doce Del cielo a donde están Llamamos a vosotros Salvaje cacería Dejad sonar el cuerno No lamentéis los muertos Antes que despunte el alba El enemigo caerá Llamamos a vosotros El enemigo no tiene nombre El enemigo no tiene rostro La carroña no tiene semilla Severa corte de justicia La cosecha se ha recogido El trigo se ha vendido Los cuervos piden ahora La porción pactada La cacería ha empezado Ahora Señor Tu salvación nos sostiene Llamamos a tus lobos Llamamos a tu lanza Llamamos a los doce Del cielo a donde están Llamamos a tus lobos Llamamos a tu lanza Llamamos a tus lobos La torre de Dios Llamamos a tu lanza Llamamos a tu lanza Gracias por ver el video.